Hasta ahora estaba haciendo oposiciones, pero el Partido Popular empieza a hacer ahora oposición. Oposición contra las concesiones. A Carlos Puigdemont sobre Pedro Sánchez. Sobre esas concesiones pretende el presidente Sánchez erigir su nuevo gobierno, una nueva legislatura que le revalide en el poder. Eso significa que el Partido Popular ya se sitúa en el día después de la investidura de Feijóo, que da por supuesto que será fallida y que además ha asumido la gravedad del momento y que piensa actuar en consecuencia. Porque lo que no tendría sentido sería denunciar el riesgo de un desmantelamiento del Estado de Derecho o de una impugnación de la Constitución y no movilizarse contra ello. Lo que ha hecho el PP es acompasar su acción política a la gravedad de su discurso y ha comenzado, por utilizar la terminología de Aznar, a canalizar la energía cívica para oponerse a los planes de Sánchez o al menos tratar de hacerlo. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Dos días antes del pleno de investidura al que se someterá Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular va a celebrar un acto político para oponerse a los planes de Pedro Sánchez. De manera que puede considerarse este acto como un preludio del discurso que Feijóo dirigirá a la nación desde el Congreso de los Diputados. No tanto ya como candidato a la investidura, como líder de la oposición, a un incipiente gobierno que pretende forzar todos sus límites constitucionales para darle satisfacción al prófugo de la justicia, que lo haría posible, que no es otro que Carlos Puigdemont. De manera que se asume ya que la investidura será fallida y lo que hace Alberto Núñez Feijóo es ponerse a hacer oposición al futuro gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, al menos al que planea negociar con Carlos Puigdemont. No será una manifestación lo que se celebre en Madrid el día 24, domingo. No quieren que se le llame así, seguramente por el proverbial vértigo que suele quejar al PP cuando hace oposición. Pero al menos sí pretende ser una expresión social de rechazo a la amnistía que el gobierno prepara como pago por los votos de Carlos Puigdemont. El fin de semana del 23 y 24 de septiembre el propio Partido Popular va a impulsar un gran acto, un gran acto en Madrid, para que la sociedad pueda participar y sobre todo de rechazo a cualquier instrumento que al margen de la ley se quiera plantear con el único objetivo de que el olvido, la amnistía, se promueva para conseguir una serie de votos que se necesita para perpetuarse en el poder. Así lo ha explicado Cuga Amarra, hoy en Espejo Público de Antena 3. La verdad es que si se asume como cierta la gravedad de las denuncias, no ya del PP, sino de Felipe González, de Alfonso Guerra o de Juan Alberto Belloc, no solo es que esté justificada la movilización, es que sería incomprensible que el partido más votado en las elecciones no trate de encabezarla. Así que el día 24, domingo, acto en Madrid para rechazar la amnistía. El 26 y 27, pleno de investidura, en el que Alberto Muñecijo podrá dirigirse a la nación desde el Congreso de los Diputados. E Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado su presencia además en la manifestación que Sociedad Civil Catalana ha convocado en Barcelona, el 8 de octubre. Es que esa marcha está convocada para conmemorar aquel 8 de octubre de 2017, en el que el constitucionalismo llenó las calles de Barcelona, en realidad atendiendo al discurso del rey, que hacía unos días pedía a las autoridades que restablecieran la ley que habían vulnerado, sí, Carlos Puigdemont y Oriol Junqueras. 3 de octubre, como pasa el tiempo, les decía antes que casi hay que jurar que todo esto ha ocurrido, pues sí, casi hay que jurar ya, que no nos lo merecíamos. En 2017, el Estado de Derecho se movilizó para frenar un golpe contra la democracia en Cataluña, que pretendía subvertir el orden constitucional. Si lo recuerdan, el debate jurídico se centró entonces en si los hechos delictivos de Puigdemont y de Junqueras encajaban en el tipo de rebelión o en el tipo de sedición. Bien, el tipo de sedición ya ha sido borrado del Código Penal, ya no existe en el ordenamiento español, porque Sánchez lo ofreció en pago por el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana, pero la rebelión, la rebelión sigue siendo un tipo delictivo, la rebelión. Y dados los llamamientos a la rebelión del Partido Popular, más que nunca, Sumar debe aparecer dando sosiego, tranquilidad y también abordando los debates en el marco constitucional y con valentía, como siempre hemos hecho. También una figura que se llama la conspiración para la rebelión. Y ahora vamos a suponer, que quizás sea mucho suponer, que todos los dirigentes, incluido Yolanda Díaz, eligen bien sus palabras y las eligen con esmero. Yolanda Díaz ha acusado a la oposición de promover la rebelión. Ya les decíamos ayer que lo peligroso que es que un gobierno tache de golpista a la oposición que critica sus iniciativas. ¿Es que golpista es una categoría que no puede quedar impune? Contra el golpista y contra la rebelión actúa el Estado de Derecho para tratar de frenar sus planes de subvertir el orden constitucional, igual que en 2017. Yolanda Díaz viaja a Bruselas para reunirse en feliz comandita con un profugo de la justicia y cuando regresa a España tacha de golpista a la oposición por llamar a una movilización cívica. En esas estamos, ¿eh? Y ahora que estamos jugando a las categorías, ¿cómo llamamos a un gobierno que pretende deslegitimar las críticas y la movilización como si fueran golpismo? ¿Cómo le llamamos? El problema no es el discurso caribeño de Yolanda Díaz, porque ella tiene la educación sentimental que tiene. Y si quieren hacemos memoria, ¿eh? Esperen que bajo un momento, ¿eh? Al archivo. Un segundito, ¿eh? A ver, aquí. 2012. A ver, aquí está. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC... Antes de ayer, ¿eh? Antes de ayer. Bueno, la educación sentimental de Yolanda Díaz nos la vamos a descubrir ahora a los españoles que la conocen bien, perfectamente la conocen. Lo más preocupante no es esto. Lo más preocupante es que esto lo haya asumido también como suyo, nada menos que la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, y así lo exponga en el Consejo de Ministros, o sea, en la ruta de prensa del Consejo de Ministros, nada menos que una sala de la Moncloa, ¿eh? La sede del Poder Ejecutivo. Bueno, Yolanda Díaz ha dicho más. Sin lugar a dudas, la deriva de la derecha y de la extrema derecha en nuestro país es muy peligrosa. El único plan que tienen es la desestabilización social, pero también tumbar a un gobierno que todavía no ha nacido. Esto ya es de ahora, ¿eh? Esto ya es de 2023. Pero nadie ha alimentado la expectativa de una amnistía como este gobierno en funciones, que ya le ha construido todo un argumentario justificativo. La portavoz de Yolanda Díaz en el Congreso, Marta Lois, ha reconocido que están trabajando en una ley de amnistía. Les ofrecíamos el sonido hace unos días. Y la llamaba así, ¿eh? Es verdad que Pedro Sánchez se ha cuidado mucho de decir una sola palabra sobre la amnistía desde el 23J. Desde el 23J. Antes sí, ¿eh? Antes decía que era inviable, que era inconstitucional, que era indeseable, que era la prueba de que él no cedía ante los independentistas, pero desde el 23J mantiene silencio mientras todos los suyos tratan de abonar un argumentario en el que la amnistía ahora sí sería aceptable, deseable, constitucional y, por supuesto, bueno, un requisito necesario para la reconstitución de la convivencia en Cataluña, que al parecer la única receta es tratar de, tratar, no, exonerar de su culpa a quienes quebraron la convivencia. Eso va a ser lo que devuelva la convivencia a Cataluña. Pero bueno, lo que haya dicho Pedro Sánchez antes del 23J, realmente, dada la elasticidad de su palabra, pues es irrelevante, ¿no? Porque bien puede hacer lo contrario mañana mismo y ni siquiera se le va a castigar a las urnas por ello. Esto lo sabe bien Emiliano García Page, que sigue el presidente de Castilla-La Mancha jugando el papel de varón razonable del PSOE, de disidencia permitida, y que hoy ha avisado de lo grave que sería que ahora su partido tratara de convencer al personal de que es perfectamente constitucional aquello que ayer mismo dijeron que era perfectamente inconstitucional. Desde el presidente del gobierno hasta todo el gobierno en pleno, todos los ministros, se han hartado de decir que no cabía la Constitución y era la contestación que se le daba permanentemente a Guerra Republicana. Por tanto, que lo que no cabía en la Constitución quepa de un día para otro, esto de entrada, como comprenderán, es enormemente grave.